La educación y la universidad pública en una palabra Maravillosa Inclusión Lo mejor El desarrollo del pensamiento Una palabra Libertad Amor Progreso Futuro Oportunidades Es un derecho Oportunidad Lo más importante Lo que hizo este país Necesidad La libertad Futuro Es parte de lo que somos, de nuestro ADN Esencia Igualdad de oportunidades Salir adelante con la educación pública Derecho Es algo nuestro, libertad Libertad es eso Maravillosa El derecho conquistado Orgullo El futuro de los hijos, de los nietos Educar es amor Es dar la posibilidad de algo mejor para todos Derecho El saber O saber Primordial Esperanza Sueño Presidio Progreso Jovenanía Es un derecho Un derecho que tenemos todos nosotros Libertad Libertad Eso es lo que es Tanto que pregona la libertad Educación pública es libertad Tanto que el derecho que le hagan a la libertad Establando ¡Gracias! Como puedes ver el derecho